Yo veo a los enterrianos y a todos los argentinos en general con una enorme angustia sobre el presente y la verdad también sobre el futuro. Mucho miedo, mucha tristeza, estamos atravesando seguramente una de las peores crisis que se recuerden, con una inflación que no para, con un dólar que parece no tener techo y que todos sabemos que después se traslada a precios.